Muy positivo para todos los asociados a CAEF y Huila, para todos los 4 mil asociados y obviamente para todos los 80 mil caficultores de nuestro departamento quienes se van a ver beneficiados con la ampliación de servicios, el fortalecimiento de los servicios de CAEF y Huila gracias al aporte que realiza la gobernación, agradecer la gestión del señor gobernador, el doctor Luis Enrique Buzán por tener en cuenta a nuestra institución en el desarrollo de esos proyectos de alto impacto para la caficultura. Muy interesante porque pues de todos modos uno aspira a que los gobernantes apoyen todas estas organizaciones, ¿cierto? y más nosotras que trabajamos con recursos propios y hemos tenido que sacrificar muchas cosas para estar donde estamos entonces pues aspiramos a que con las promesas que hoy nos hizo el señor gobernador pues nos proyecte a cosas más beneficiosas para nuestra asociación se destacan muchas, varias cosas, la primera pues es la planta de mezclas de fertilizante esta nos va a ayudar a minimizar costos a nosotros como caficultores y a todos los agricultores del departamento también hay proyectos interesantes en cuanto a vías, en cuanto a financiación de la cadena productiva lo que hace que nosotros ya no pensemos solo en producir sino en darle un valor agregado a nuestros productos ¡Gracias!